La visita de la Secretaria de Seguridad Nacional Christian Nielsen a la frontera sur ha provocado controversia en la comunidad porque lo hace a cuatro días de la muerte de Felipe Gómez, niño guatemalteco que falleció en custodia federal. Casualidad que ahora sí se ven presionados a tener algún nivel de cuidado que tienen que dar, que un nivel de hacer diagnosis y todo, porque han tratado a la gente como si fueran grupos de perros. Nielsen recorrió el centro de detención en Yuma, donde cientos de familias están bajo custodia de la patria fronteriza después de ser detenidos en San Luis, Arizona. Necesitan poner foco de atención en el área donde están los niños desprotegidos. La visita estaría enfocada en cómo médicos de la Guardia Costera estarían trabajando dentro del centro de detención. Su misión sería hacer exámenes médicos a los niños que están en custodia de la patria fronteriza y evitar que otros mueran. La tarea principal de asegurar la seguridad de los niños. Ayer la secretaria estuvo en El Paso, Texas, revisando también la estación de la patria fronteriza. Está muriendo en la frontera, no nomás en accidente, no nomás, pero en custodia de Estados Unidos, donde tienen entonces responsabilidad. Mientras tanto, el presidente Trump en un tuit dijo esta mañana que los niños en cuestión estaban muy enfermos antes de que se entregaran a la patria fronteriza y agregó que se necesita el muro para que esto termine. Activistas esperan que con la visita a la secretaria nacional, Christian Nielsen, genere cambios inmediatos y así evitar que más niños pierdan la vida. Desde Tucson, Arizona, Oscar Gómez, Univisión. 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 Gracias.